El exorcista de Santo Tomás Aún no olvida sus luchas con las personas poseídas por el demonio La mujer del municipio de San Martín Voz grave Que decía No te quiero casada, te quiero prostituta Y el estómago también se le Y el flojo O un joven que hizo pacto con Satanás Muchos lo creen, el exorcismo es la otra guerra Y Juan Pablo II respondió Quien no cree en el demonio, no cree en el evangelio Pero cuando estos videos son vistos por profesionales de la medicina El concepto cambia Arturo Carranza Jefe del programa de salud mental del ministerio de salud Lo cataloga como una complicación de carácter mental Sobre el diagnóstico de tránsito y procesión Que está en el 6 y 10 Y que hace alusión a un estado de conciencia Distinto, ¿verdad? Dislocado De forma sencilla lo que ocurre es que hay un nivel de confusión muy grande ¿Verdad? A esto se puede llegar de muchas maneras Pero la carga emocional es una manera de llegar a esto Entonces las personas en esa confusión comienzan a decir cosas A expresar su malestar Cuando fue director del hospital psiquiátrico Tuvo el caso de una joven que la llevaron porque, supuestamente, estaba poseída por el demonio Y aquello era una escena como la del exorcista Solo faltaba que le diera vuelta la cabeza así, ¿no? Y hablaba entre voces y cosas Había tenido problemas con un novio, ¿verdad? Pero al final le dimos sus medicamentos Abordamos el problema familiar Le dimos su terapia, ¿verdad? Y ella mejoró En las iglesias, los párrocos tienen en sus equipos de trabajo a psicólogos Coinciden que muchas personas llegan con el temor de estar poseídas Pero después de un chequeo, son otras las causas Cosas de estrés, de enfermedades físicas, ¿verdad? A veces Pero la confusión de la gente crece En parte porque hay personas dentro de las iglesias Que todos se lo atribuyen al demonio Según nos comentó el párroco de Santo Tomás En algunas ocasiones hay padres que ven al demonio en todos lados Para unos, un desorden mental Que afecta a varias personas a causa de la presión diaria Sin embargo, para otros, una lucha entre el bien y el mal Entonces, cuando una persona está inmersa en Cristo Es imposible que sea poseída por un espíritu No se puede Puede ser zarandeado Ricardo González Investigación Especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!